¿Qué es el año de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad? La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad, de los diferentes claustros, así que bueno, muy contentos de llegar a esta etapa que bueno, es una etapa de cierre de un año y también una etapa de comienzo de otro al mismo tiempo, porque bueno, estamos en pleno proceso de inscripciones de los nuevos ingresantes, así que bueno, lo que nos caracteriza es ese andar continuo de la universidad. ¿Qué es el año de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad? ¿Qué es el año de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad? ¿Qué es el año de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad? También se avanzó y se ha finalizado, o sea, está en etapa prácticamente final la ejecución del proyecto PIMEI que se inició en el año 2018, fines del 2017 y en esta etapa se ha prácticamente culminado con la revisión de los 15 planes de estudio de las carreras de grado que ofrece la facultad y también en el marco de ese proyecto se ha concretado el diseño de un nuevo proyecto de carrera que tiene que ver con una tecnicatura universitaria en higiene y seguridad. También en todo lo que tiene que ver con prácticas sociocomunitarias, bueno, hace muy pocos días han finalizado, hemos revisado las jornadas de difusión, de investigación y extensión y también las primeras jornadas académicas, de actividades académicas y bueno, claramente fue un espacio donde se pudo mostrar y visibilizar, bueno, las diferentes actividades que se llevan adelante desde la facultad y bueno, eso de nuevo reconocer el compromiso y el esfuerzo que ponen todos los que conformamos la facultad porque bueno, de otra manera no sería posible. En torno a la enseñanza de posgrado, sí, concretamos, se mantienen por supuesto las que son ofertas permanentes y el año pasado dimos comienzo, bueno, ya saliéndome del 2019, ¿no? a una nueva corte de la maestría en biotecnología, este año pudimos concretar la apertura de una nueva corte de la diplomatura superior en enseñanza de prácticas experimentales que realmente nos sentimos muy orgullosos en ese sentido porque significa una propuesta curricular de actualización, capacitación para todo lo que es profesores de nivel medio, tanto locales como regionales, con una muy buena demanda quedaron incluso algunos aspirantes fuera del cupo permitido, o sea que bueno, estamos muy contentos con eso y también comenzó este año y bueno, después las demás carreras se continúa brindando, tienen carácter permanente las inscripciones así que bueno, también se ha trabajado fuertemente en torno a un proyecto de fortalecimiento de la tasa de graduación enmarcado en una convocatoria de la Secretaría de Postgrado y Cooperación Internacional de la Universidad y bueno, en el marco de ese proyecto se gestionaron cursos, talleres, jornadas y en torno al posgrado y trabajando de manera conjunta también con la Secretaría de Extensión hemos ofrecido en el marco de un programa de graduados que impulsamos y aprobó el Consejo Directivo en ese marco se han también ofrecido varias actividades de capacitación, actualización no solamente para los graduados que se encuentran desempeñándose en el ámbito de la propia universidad sino también y fundamentalmente para los profesionales que se encuentran insertos en el medio y con ese mismo eje también hemos avanzado en generar acuerdos y protocolos con colegios profesionales algunos ya sean concretados, otros están en proceso de y bueno, justamente la idea es fortalecer esos vínculos con el medio y generar propuestas no solamente posicionándose la universidad como formadora sino también haciendo parte a los profesionales que están en el medio de esa función de continuar generando capacitaciones de manera continua para los trabajadores no docentes se avanzó en todo lo que tiene que ver con un programa que se presentó, también lo aprobó el Consejo Directivo oportunamente y que tiene que ver con todo lo que es manuales de procedimiento administrativo se está trabajando de manera muy interactiva, muy colaborativa tratando de impulsar justamente ese trabajo articulado de las áreas centrales de la facultad con las demás dependencias de la unidad académica también en el mismo periodo donde se realizaron las jornadas de investigación, extensión y académica también se concretaron la séptima edición de las jornadas para técnicos de laboratorio y analistas químicos que bueno, no solamente representó una instancia de capacitación para profesionales del medio sino que también nuestra propia planta docente, concretamente los técnicos profesionales participaron muy activamente de ese tipo de encuentros se ha trabajado en un plan integral justamente de infraestructura y equipamiento que lo venimos trabajando de esa manera desde el año pasado, desde el año 2018 en pos siempre de aunar esfuerzos y fortalecer vínculos se destina un porcentaje del presupuesto asignado a la facultad que se trabaja de manera conjunta entre la Secretaría Técnica de la facultad y los secretarios coordinadores de cada uno de los departamentos que conforman la unidad académica en definir prioridades que nunca llegan a cubrir todas las necesidades pero justamente trabajar en prioridades en lo que hace a mantenimiento de espacios, infraestructura, equipamiento priorizando por supuesto todo lo que tiene que ver con necesidades de equipamiento desde el punto de vista de docencia también se ha trabajado en un proyecto enmarcado en el programa de fortalecimiento de ciencia y técnica de las universidades nacionales se ha avanzado en el diseño de espacios de uso común compartido por diferentes dependencias actualmente, bueno, con el apoyo de la Secretaría de Coordinación Técnica y Servicios de la Universidad y bueno, también con presupuesto, algo de presupuesto propio de la facultad se está tratando de avanzar en lo que aún tenemos pendiente que es un poco la adecuación del edificio acá a Chenorte donde se encontraba una parte de él donde se encontraba el edificio de geología antes y bueno, se ha avanzado en todo lo que tiene que ver con la construcción también de manera conjunta con la Secretaría de Trabajo de la Universidad la construcción de drogueros, espacios de almacenamiento para elementos de riesgo particularmente solventes quedan algunas obras pendientes como por ejemplo el droguero del Departamento de Biología Molecular o sea, algunas cuestiones que voy recordando en este momento que algunas están en proceso de ejecución y otras, bueno, quedarán pendientes para el futuro pero bueno, siempre se trabaja, incluso actualmente estamos haciendo como, si bien se hace de manera permanente se está haciendo un relevamiento muy exhaustivo en todo lo que tiene que ver justamente con estas necesidades para después, bueno, evaluar de qué manera se canalizan los financiamientos que eso demanda el año próximo nos espera con elecciones de consejo directivo, consejo superior, elecciones de canales o sea que va a ser, la institución va a estar en un escenario muy movilizado desde el punto de vista del recambio de autoridades nosotras en realidad sin, digamos, descartar la posibilidad de volver a representar una posible alternativa aún tampoco lo hemos hablado, socializado con nuestro actual equipo de gestión pero la facultad en este último año y cuando digo la facultad me refiero a toda la facultad si bien lo impulsamos desde la conducción se trabajó de manera conjunta también con las ocho dependencias hemos estado trabajando todo el año y hemos llegado a esta etapa final a trabajar en un plan estratégico de la unidad académica que entendemos o al menos procuramos que sean documentos que de alguna manera se transformen en herramientas de gestión independientemente de quienes estén ocupando un cargo porque justamente por eso se hace de manera abierta de manera participativa, de manera plural y por supuesto con los ejes que tiene el PEI el plan estratégico institucional la facultad contaba con un plan estratégico pero del año 2010 o sea que, bueno, hemos avanzado en un relevamiento justamente por eso llevó un poco todo el año de trabajo un relevamiento de fortalezas, debilidades, oportunidades de todas las dependencias y sobre la base de un diagnóstico al cual se le sumó por supuesto la propia autocrítica de las secretarías dependientes del decanato se han definido líneas de acción con proyectos concretos definiendo metas concretas así que, bueno, eso está también en pleno tratamiento en el Consejo Directivo y de alguna manera, bueno tendría que ver con fortalecer bueno, los principios que nos guían que tienen que ver con el ingreso la permanencia, el egreso de nuestros estudiantes ¡Suscríbete al canal!